Música Bella tú, como una mañana llena de rocío Como el sol en el horizonte perdido Como la luna arañada por el mar en una noche clara Como un milagro de Dios que por nada se compara Oh, eres tú, mi mejor poesía, mi alegría y mi calma Mi momento acuerdo, eres mi sueño eterno Mi agua me alimento, mi complemento, eres todo mi tiempo Eres mi rayo de sol, eres mi amor perfecto Apenas si me acuerdo que no tenía vida antes de conocerte Tenía la fe perdida hasta el bendito día en que cambiaste mi suerte Contigo tengo todo, no me falta nada Mi calor en las madrugadas Mi valor, mi coraje para desnudarte hasta el alma, hasta que llegue el alma Contigo tengo todo, no me falta nada Hay amor, solo faltan palabras Y tiempo para regresarte, aunque sea una parte de todo este amor Que eres tú, más que mi propia vida Apenas si me acuerdo que no tenía vida antes de conocerte Tenía la fe perdida hasta el bendito día en que cambiaste mi suerte Contigo tengo todo, no me falta nada Mi calor en las madrugadas Mi valor, mi coraje para desnudarte hasta el alma, hasta que llegue el alma Contigo tengo todo, no me falta nada Contigo tengo todo, no me falta nada Hay amor, solo faltan palabras Y tiempo para regresarte, aunque sea una parte de todo este amor Eres tú, más que mi propia vida Y por si Y por si